Con lo que yo no sé si se podría llamarse sicariato Ustedes recordarán la época de Bianca la Gorda La época de Figueroa Agosto Solamente un mono cerca aquí Aparecieron como cinco muertos Luego a Bianca la Gorda la m*** en la francesa Luego aparecen cinco cadáveres quemados en baní Por un tumbe de droga Pero yo estoy, yo estoy peligroso ¿Será que volvimos al tiempo de Figueroa Agosto? ¿Esta información dónde? Pues en Aswax específicamente Donde apresaron una jipeta Con 18 paquetes de presunta droga Señores, miren Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas Y miembros del Ministerio Público Incautaron 18 paquetes Presumiblemente con caída Un operativo de intervención Realizado en el puerto de chequeo Sería intervención La nota, ¿verdad? Los agentes antinarcóticos Apoyados por miembros De agencias de inteligencia De las Fuerzas Armadas Y del Ejército de República Dominicana Interceptaron a los ocupantes De una jipeta Que intentaron burlar los controles De las autoridades En el referido puesto de chequeo Posteriormente En presencia, pues De un fiscal adjunto Se procedió a inspeccionar el vehículo Ocupando Pues camuflados En las puertas En el barrio donde están las puertas Los 18 paquetes De sustancia Con un peso de 20 kilogramos Obviamente Eso es más que un chivateo Ahí fueron directamente a la puerta La abrieron Pero lo que está pasando Entre la frontera Y la sustancia ilícita En este país Es totalmente preocupante Ya le habían montado Inteligencia a esa jipeta Parece ser que ya la tenían chequeada Ahí es donde la dirección Junto con miembros De las Fuerzas Armadas Y del ejército De la República Dominicana Pues Logra incautar Esos 19 paquetes Ahí como ustedes pueden ver Fueron Interceptados Como también Importante decir Yo no sé si hablar de sicariato No En la República Dominicana Pero por ejemplo Sabemos lo que pasó En Mr. Grill Donde El propietario De la discoteca La Santa Y otra persona más Salieron Lo tirotearon No sé si el hombre murió No sé que no estaban Interviniendo En Villajuana En el domingo Se desmonta una persona Le da dos disparos A alguien Y se montan Y se van En una jipeta Que según Los videos Que yo vi Es una jipeta Del 2022 Ajuste de cuenta O sicariato Pero en la vega Fue Hacenado un joven Entra alguien Lo mata Eso en la vega Y dice Toma por palomo Oigan eso Entonces yo no sé Que es lo que está pasando En la República Dominicana Como en ese mismo caso Que está en su pantalla Donde el joven Que respondía El nombre De Jesús Manuel Rodríguez Le apodaban Tata 30 años De edad Aproximadamente Residía en la calle Principal de Capilla Perteneciente a la Canela Oigan eso Según informaciones Obtenidas Por nuestro amigo Y hermano Máximo Peralta Este manifestó Que mientras se encontraba En frente de su residencia Se presentaron Cuatro personas Y que salieron corriendo Donde le realizaron Un disparo Que le impactó En el femur En el femur izquierdo ¿Eh? Y se dice Hasta el momento Que era justo De cuenta Yo voy a reiterar Con ese caso Que ustedes ven ahí Y con el Recuento Que yo lo he hecho Este caso De este joven Conocido mejor Como la Tata Los cinco Que le dije En la semana Que Que empieza Y en la que concluyó La república Dominicana Tiene que dar Pie Con bola Ante La delincuencia Pero eso No es delincuencia Incluso Al joven que mataron En la vega Le dejaron Hasta dinero Que tenía Y prenda Al de Villajuana Se dice Que esa Yipeta Estaba Pasando Hace algunos Días Entonces Habría que saber Con quien Este señor Tuvo una disputa Cuales son O eran Sus pasos Para determinar Que es Lo que está Pasando En la república Dominicana Con lo que Yo no sé Si se podría Llamarse Sicariato Ustedes Recordarán La época De Bianca La gorda La época De Figuero Agosto Solamente Un mono Cerca Aquí Aparecieron Como cinco Muertos Luego A Bianca La gorda La m*** En la francesa Luego Aparecen Cinco Cadáveres Quemado En Baní Por un Tumbe De droga Luego Dos En San Cristóbal Entonces Yo creo Como yo Hago un periodismo Diferente Y no me Y no Me enrolo Solamente Que el Banco Central Que la gripe Y que Fiona Muy importante Pero yo estoy Yo estoy Peligroso Será que Volvimos Al tiempo De Figueroa Agosto Que ha sido El único tiempo Que más M*** Ha habido Hay Sin decir Los coroneles Los mayores Que también Fueron asesinados Durante Figueroa Agosto Pues En la República Dominicana Estamos viendo Algo Algo Igual Reitero Más De 10 muertos De manera Extrañas Donde Dejan sus Pertenencias Donde Dice Toma por Palomo Por Traicionero No vendiste Eso es Cada vez Que matan A alguien Dejan una frase Muy lamentable Muy lamentable Y ojalá Las autoridades Den pie con bola Para que le explique Al país Con un país Con mucho problema Porque mira lo que pasó ahí En Punta Cana En el aeropuerto Internacional De Punta Cana Donde a una mujer Le pusieron droga Porque le cambiaron Las maletas Que ya tú no puedes confiar Ni en el contra Que está ahí Al lado de ti Que los labels O la etiqueta Que se le colocan A tu maleta Para reconocer El que está ahí Te duplica Dos identidades Y de esas dos identidades Se las ponen A dos maletas Que traen cocaína Este país está mal Y ahora nos encontramos Con esto Muy lamentable El señor Que murió Mientras Estaba haciendo Una alcantarilla Eh Un derrumbe Lamentablemente Vio con la vida De ese señor Que está ahí Un lamentable hecho Eh Sucedió en el populoso Sector de San Antonio Donde perdió la vida Una persona Luego de que se produciera O se produjera Un derrumbe De tierra Mientras Este trabajaba En la construcción Del sistema cloacal En este municipio El hecho ocurrió Específicamente En la calle 10 Con calle primera Del sector San Antonio Una excavación Para la construcción Del sistema cloacal Donde se produjo Un derrumbe De tierra Presultamente Por un hueco Que había En la excavación Porque aquí Se acaba lo loco El cadáver Fue llevado Al hospital Regional Luis L. Molga Y posteriormente Entregado A su familia El señor Corresponde Al nombre De José Cruz Muño Conocido Como Cheo Oriundo Del sector Cayuco Usted está Escuchando Eso es Lo que nos Encontramos Lo que vemos En la república Dominicana Vamos a Trabajando Un hoyo Cloacal Para una Alcantarilla No sabemos Si era un trabajo Del ayuntamiento Un propio trabajo De él Lo que si dice La nota es De que Paredes Que había hueco Donde se estaba Intentando crear Una alcantarilla Y yo Tengo Imágenes Del derrumbe Y cuando Le cae Pero no quise Pasarla Porque además No hay manera Como ponerle Filtro a eso Lo que le duele A uno es Que un hombre Honrado Y trabajador Como El señor José Cruz Muñoz Muera Tratándose De ganar El pan De cada día Mientras Ratas Andan Quitándole La vida A las personas Yo no digo Nada Pero a veces La vida Se puede hacer Hasta injusta De cada día